buenos días hoy quiero mostrar este cargador este cargador de 100 voltios a 200 voltios en voltaje alterno tiene un amperaje muy bajito este cargador sirve para cargar celulares pequeños medianos también carga estas clases celular pero dura un poco más la carga a medida que él va cargando este cargador tiene la ventaja que funciona con una batería 12 voltios y funciona con corriente alterna por ejemplo nosotros quiero probarte ahora lo voy a conectar la batería y mira que funciona y comienza a cargar ahí el celular si yo lo desconecto y lo conecto acá en voltaje alterno mira también que funciona también carga ve como te dije este cargador carga estas clases de celular pero demora mucho más cargando porque el amperaje de este cargador es más más bajo estos celulares necesitan cargador de amperaje más alto para cargarlo rápido pero con esto nos podemos deparar cuando no hay luz podemos utilizar una batería 12 voltios de moto podemos utilizar una batería 12 voltios de carro de 45 amperios o cualquier amperaje de la batería de carro tú puedes conectar este cargador también este cargado le puedes conectar un voltaje ya rectificado de 25 30 40 voltios también te funciona por ejemplo aquí tenemos este cargador de portátil yo lo conecto aquí yo conecto negativo de este lado aquí en esta parte vamos a mira yo lo conecto aquí y conecto aquí esta parte el positivo ves que no alumbra pero si lo conecto acá funciona y también comienza a cargar el celular este cargador portátil da 15 16 voltios o sea que el cargador puede tú puedes colocar un voltaje 25 hasta 30 voltios 40 voltios de voltaje rectificado y te funciona normal debe ser de voltaje 12 voltios hacia adelante para que te pueda funcionar el cargador lo conecto acá en voltaje alterno carga también y lo coloco en la batería 12 voltios carga también si lo conecto en el adaptador funciona también lo puedes colocar una batería de carro de 45 50 a los amperajes más altos que tú quieres y él te funciona hay un detalle que aquí si tú lo colocas de este lado así no te funciona hay que buscarle la polaridad al cargador para que pueda trabajar 12 voltios y voltaje alterno y también funciona así que cada día aprendemos nuestro canal cositas sencillas que nos podemos deparar ve entonces dios te bendiga dios te guarde y que podamos aprender cada día en mi canal dios te bendiga